Marcos Rolando Reyes Zarate denunció la desaparición de su hija Carla Itzel Reyes Hernández de 21 años en el municipio de Santa María Zompa, quien fue vista por última vez el 22 de febrero del presente año, quien vestía tenis, pants y sudadera negra. De acuerdo con el padre de Carla Itzel, su hija salió el día miércoles a las 7 de la mañana a entrenar, pues se encontraba en preparación para las admisiones del colegio militar, donde pretendía obtener un lugar. Sin embargo, pasadas las horas y al precatarse de su ausencia, salieron a buscar a los lugares donde frecuentaba entrenar, ya que por la inseguridad acostumbraba dejar su celular en la casa. No obstante, no hubo rastro de ella. Entonces se quedó platicando con alguien donde siempre iba a caminar, pues subimos a buscarla y no la encontramos. Nos fuimos a otro lado donde también a veces va y nada. Fuimos al tecnológico porque ahí también entrena y no fuimos al polideportivo y tampoco. Entonces, desde ahí ya nos empezamos a preocupar. Ante la incertidumbre de no saber sobre el paradero de Carla Itzel y después de buscarla en casa de sus amigos más cercanos, Marcos Reyes Zárate, padre de la joven, mencionó que dieron aviso al 911, quien les pidió que esperaran 24 horas para poder poner una denuncia ante la desaparición, por lo que este jueves presentaron la denuncia formalmente ante la Fiscalía General del Estado, quien ha iniciado con la búsqueda de la joven. En este sentido, el padre pide a la ciudadanía que pueda llegar a saber más información sobre el paradero de Carla Itzel Reyes Hernández, se comuniquen al teléfono 951-308-0801. Mi hija es muy tranquila. O sea, mi hija está feliz porque ya se iba a ir a presentar sus dos exámenes acá en la zona militar. Ya se iba a ir a presentar otros dos a México y estaba muy contenta. Se los pido de corazón que nos ayuden a localizar a mi hija. Se los voy a agradecer bastante. Julia Vallarta, NMAS.